Sebastián Lamela es presidente de Fundación Rosario, un gusto que estés en el programa. Por favor, muchas gracias a vos Antonio por la invitación. Bueno, primera vez aquí en el programa, esperemos que no sea la última. Exactamente, ojalá, ojalá. Primera vez. ¿Qué es Fundación Rosario, para aquellos que no están al tanto? Fundación Rosario se creó hace 14 años, ya este año cumplimos 14 años, con el objetivo principal, primordial, de posicionar a la ciudad de Rosario, a lo que es la marca ciudad, digamos, por así decirlo. Marca ciudad. Claro, es una institución público-privada, porque está mixta, está conformada por empresarios del ámbito privado y personas del ámbito de instituciones del ámbito privado, y representantes también del gobierno municipal. En el comité ejecutivo está compuesto por 10 personas, de las cuales dos de ellas son representantes del Estado municipal. ¿Desde cuándo estás a cargo de los destinos de la Fundación Rosario? Asumimos esta nueva gestión ahora en febrero de este año, formalmente. Yo vengo trabajando ya hace un par de años en la fundación. En la última gestión estuve vicepresidente, en la presidencia de Federico Ortega, y ya vengo desde antes también tratando de aportar a esto de trabajar por el posicionamiento de la ciudad, que es algo bastante ambicioso por un lado y bastante abstracto por otro, ¿no? Porque a veces posicionamientos pueden ser muchas cosas, y lo que buscamos, el objetivo de la fundación en realidad es justamente que el posicionamiento de la ciudad se tome como una política de Estado, y tratar de darle una trascendencia que vaya más allá de los gobiernos de turno, lógicamente, y buscar un posicionamiento de largo plazo que dependa más de la ciudadanía en sí, y las instituciones de la ciudad, y no tanto de los gobiernos ejecutivos. ¿Se piensa en como un grupo de lobby? Lobby, entendiendo el buen sentido, ¿no? De generar mecanismos de articulación, hasta si uno quiere, de presión, ¿por qué no? Para, digamos, mejorar la calidad de vida de los rosarinos, en este caso, de Rosario, ¿no? La marca Rosario. Sí, como bien dijiste vos al principio, por ahí la palabra lobby está mal vista en sí, nosotros siempre hablamos de articulación y de vínculos. Nosotros, con el objetivo de posicionar una ciudad, definitivamente a la ciudad no la va a posicionar una institución, no la va a posicionar un gobierno, y no la va a posicionar una empresa, ni un privado, en definitiva el posicionamiento es algo global que engloba y es transversal a todos estos actores. Nosotros siempre hablamos de los hacedores de la ciudad, como esas personas o esas instituciones que, en definitiva, son quienes posicionan a la ciudad a través de sus acciones. Nosotros, desde la fundación, justamente lo que buscamos es articular con todas ellas, para que no quede perdido el esfuerzo. Muchas veces uno ve acciones o escucha acciones que se están haciendo en otros lados, y cuando uno investiga acá en Rosario ya se están haciendo, pero por ahí lo que falta es comunicación. Entonces, o articular justamente y vincular con otra institución que la pueda potenciar, que le pueda aportar más músculo a un determinado proyecto que está haciendo algún privado, o alguien incluso del espacio público. Un tema puntual que el otro día conversábamos internamente en el comité, cuando salió esta noticia de que en Malargue los que residían planes sociales que aportaba la municipalidad, los habían hecho empezar a hacer distintos trabajos dentro de la ciudad, algo que trascendió en todos los medios de comunicación, y cuando nos comunicamos con la municipalidad para entender si se podía hacer eso acá en Rosario, la respuesta fue esto ya se hace y hace años. Claro. Que toda la persona que recibe un plan municipal, que ya acá son menos, pero da una contraprestación al Estado. Con lo cual, a veces tiene que ver con esto, ¿no? Con vincular, con entender, con comunicar, para que lo que ya se hace tenga una trascendencia todavía mayor. ¿Qué le hace falta a Rosario, Sebastián? ¿Qué le hace falta? Así como está, ¿no? En el marco de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos. ¿Qué le hace falta? Yo creo que Rosario lo que tiene es que convencerse un poco más de todo lo que tiene. Lógicamente, en Rosario a veces, como en todos lados, en muchos lados, pasan cosas negativas, pero en el fondo uno siempre mira y nosotros siempre decimos que probablemente, yo tengo un hermano que vivió seis años en Canadá, después volvió a Rosario, bueno, ahora a Buenos Aires, pero quiere volver a Rosario, y si uno se fija en el entorno uno, probablemente siempre tenga alguien que, el deseo de la gente de volver, incluso muchos destacados rosarinos, de deportistas, artistas, todo, siempre, no es la hora como de poder volver a Rosario. Me parece que Rosario tiene un montón de atributos, desde cercanía, de una ciudad amigable, una ciudad innovadora, una ciudad de talento. Nosotros en el proceso de desarrollo de la marca Ciudad que estamos lanzando ahora, un concurso. Lanzaron un concurso. Exactamente. Se identificaron justamente todos esos factores. Yo creo que los rosarinos lo que tenemos es que adueñarnos un poco más de eso, ser un poco más bondadosos con nosotros mismos a veces, y potenciar toda la comunicación de todas esas cosas buenas que pasan en Rosario. Lógicamente, a veces, por ahí en los medios nacionales, sobre todo, uno ve solamente las noticias negativas. Eso obviamente genera una expectativa muy mala en Rosario, que cuando la gente externa a Rosario, de Buenos Aires y otras provincias, viene para Rosario, se termina yendo con una imagen bastante positiva, porque, lógicamente, viene con una expectativa muy baja y la realidad, por ahí, lo sorprende para mejor. A ver si entiendo. O sea, tenemos buen producto, pero nos falta presentarlo adecuadamente en góndola, hablando de términos mercantiles. Exactamente. Y es lo que a veces más bronca nos da, que tenemos una buena materia prima. Lo que tenemos, obviamente, que potenciarla. Nosotros, a través de la Fundación, hacíamos unas encuestas a nivel nacional, nos subíamos una encuesta, en la cual se medía justamente la percepción que tenían los argentinos sobre determinadas ciudades de Argentina. Y la realidad es que, básicamente, resumiendolo, la conclusión de ese estudio, de esa encuesta, era que 4 de cada 10 argentinos conocían Rosario, 6 de cada 10 argentinos no. De los 6 de cada 10 argentinos que no la conocían, el 80 y algo por ciento tenían una imagen negativa de la ciudad. Y de los 4 de cada 10 que habían visitado Rosario, en los últimos, creo que eran 5 años, casi el 100% se iba con una imagen positiva de la ciudad. O sea, es un poco respaldar con datos esto que estamos charlando. ¿Pensás que el aumento del porcentaje y de la tasa de asesinatos en el último tiempo, algo que es de público conocimiento, incluso ha tomado alcance nacional y latinoamericano, ¿pensás que el aumento de la tasa de asesinatos en Rosario va contra esa idea de posicionar a la marca Rosario? ¿Del aumento de la violencia urbana, principalmente? Siempre las noticias negativas atentan contra el posicionamiento. Eso es una realidad y no es algo... Uno no trata de ocultar lo que sucede para nada, digamos. De hecho, nosotros en la Fundación a veces tomamos algunos ejes de trabajo que tienen que ver con tratar de más que nada de pedir explicaciones y de ver qué es lo que se está haciendo para tratar de revertir las cosas negativas. Pero insisto en que por ahí las cosas positivas no... A veces se ven tapadas por lo negativo, pero no significa que dejen de estar y que dejen de existir. Entonces nosotros, obviamente, en la búsqueda del posicionamiento de la ciudad, trabajamos sobre esas cuestiones positivas. De hecho, tenemos un portal que se llama Rosario es Más, que nació como un portal mayorista de noticias positivas de Rosario o constructivas de Rosario. Buscando esto, justamente, replicar no solamente lo negativo, sino lo positivo también. En muchos lugares del mundo pasan cosas negativas. El otro día, hace un par de meses atrás, un asesinato en Nueva York y uno dice, la verdad que Nueva York, una ciudad a veces tan castigada desde el punto de vista del posicionamiento, muchos años atrás, que después tuvo un posicionamiento impresionante. A veces pasan cosas negativas. Lógicamente, uno de los que tiene que tratar es de buscar, digamos, solucionarlas a través de los canales que correspondan. Pero en nuestro rol de fundación, que trabajamos por el posicionamiento, obviamente es enfocarnos en esas cosas positivas que tenemos para poder potenciarlas más todavía. Desde el fin del 2019 hay un nuevo signo político gobernando la ciudad de Rosario. Si bien por allí las circunstancias fueron muy particulares, porque tuvimos pandemia, entró el año pasado pandemia, seguimos pandemia. ¿Cómo ven la gestión de Pablo Javier? ¿Tienen diálogo? ¿La idea es articular cuestiones en conjuntos, en pos del desarrollo de la ciudad? Totalmente. El vínculo es real y es tangible. Digamos, de hecho, esto que te comentaba, que la fundación al ser público-privada, nosotros en el comité ejecutivo tenemos dos representantes del gobierno de Pablo Javier, y lógicamente tenemos una intercomunicación con él muy fluida, porque la idea, esto que decíamos, de que el posicionamiento de Rosario le queda chico a una institución. El posicionamiento de una ciudad lo van a hacer los principales actores de la ciudad. El gobierno municipal, el consejo deliberante, la universidad de la UNR, instituciones, todos ellos son los que te diría que agarran la mayor parte de la torta de lo que es el alcance de posicionamiento de una ciudad. Desde ya que cualquier acción que nosotros hagamos, si la logramos articular con el gobierno municipal, vamos a tener un alcance diez veces mayor que si lo hacemos sin el apoyo del gobierno municipal. Y lo que nosotros buscamos acá justamente es eso, es hacernos masivos, es hacer que los proyectos que nosotros impulsemos o articulemos como fundación, no solamente lleguen al público, a la meta de la fundación, sino que lleguen a la mayor cantidad de rosarinos posibles. Por eso, obviamente, sí estamos trabajando con el gobierno de Pablo, activamente, estamos también profundizando el vínculo con el consejo deliberante, porque creemos que cumple un rol clave en esto de, quizás hasta como entidad de contralor, de que la ciudad trabaje sobre el posicionamiento de la ciudad. Valga la redundancia, digamos. En definitiva, el consejo es la mayor representación del pluralismo de los signos políticos. O debería ser así. No, sí, pero lo es. De hecho, hoy por ahí, obviamente, a veces está demasiado separado, muchas veces. Pero creo que eso termina siendo, digamos, el ámbito en el cual se tiene que debatir o se tiene que buscar el apoyo de las acciones y los proyectos que buscamos tengan trascendencia más allá de los gobiernos. Porque si el posicionamiento de la ciudad, que es algo que se trabaja a muy largo plazo, cuando en Argentina no es algo... Vivimos el día. Exactamente. Y a largo plazo acá son tres meses. No digo yo, vivimos el día. No es algo tan común de ver. En definitiva, el consejo es el que... en quien tenemos que buscar ese apoyo, que lo estamos haciendo con este concurso de marca gráfica de la ciudad ahora, para justamente que la marca ciudad sea... un, digamos, patrimonio de la ciudad, que sea un activo intangible de la ciudad y que no dependa de los cambios de gestiones de gobierno, que lógicamente suceden, van a seguir sucediendo, y uno cuando ve la identidad de muchas ciudades... Yo el otro día lo... Hacé una analogía con... ¿Qué pasaría si la camiseta del Barcelona cambiaría cada cuatro años de color, no? Claro. O sea, lógicamente se perdería un poco esa identidad que tiene el... Decía Winston Churchill, hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Exactamente. Sebastián Lamelas, muchas gracias. Por favor, muchas gracias, José Antonio.